En un operativo realizado por el Escuadrón Verde, se intervino a todos estos ciudadanos que realizaban préstamos de dinero, actividad que no está autorizada para ellos en nuestro país. Muchos de ellos están generando un problema público, que es el tema de los préstamos, especialmente ciudadanos colombianos. Ellos no están autorizados para poder ejercer ningún tipo de actividad que genere alguna ganancia, o sea, en otras palabras, ningún tema de carácter comercial. Entre las pertenencias de algunos de ellos se encontró estas herramientas de metal. Es por ello que han sido entrevenidos, porque justamente a través de estas motos y a través de la coacción, incluso con violencia, tratan de cobrar algunos préstamos entre comillas que ellos están efectuando algunos ciudadanos peruanos. Además, también fueron detenidos extranjeros que realizan diversas actividades en el cruce de semáforos de diversas calles de nuestra capital. Hay otros intervenidos que están en los cruceros, entonces están presionando a los señores conductores para poder generar o pedirles una suma de dinero, bajo la amenaza de que los puedan agredir o pueden incluso causar un daño a los vehículos. Fueron 34 extranjeros intervenidos. En su mayoría se trata de ciudadanos colombianos. También se intervino a ciudadanos venezolanos y ecuatorianos. Fueron conducidos a la dirección de extranjería para determinar su situación legal.